Entre pedidos de renuncia al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y de señalamientos entre concejales, este jueves se reinstaló la sesión del Consejo Municipal, que el martes pasado fue suspendida abruptamente por el alcalde Jorge Yunda. Ofreciendo disculpas por la abrupta clausura, el alcalde Jorge Yunda la volvió a instalar hoy en el Museo del Agua. Concejales insistieron en su pedido de renuncia frente a las denuncias de presunta corrupción que involucran a su hijo y al municipio. Y quiero calificar a esta como la peor alcaldía de la historia. Yo quiero reiterar en esta corte intervención el pedido de que usted renuncie a su cargo, señor alcalde Jorge Yunda. Haga práctico su eslogan, haga de Quito grande otra vez y renuncie. El concejal Eduardo del Pozo planteó un proyecto de resolución para exhortar al alcalde a presentar su renuncia. A través de un voto nominal, es decir, que se individualice a cada uno de los concejales para que se pueda tomar registro de su votación. El concejal proponente debe justificar con informes que se debe eleve a una moción para una resolución correspondiente. En la próxima orden del día se pueda tratar ese tema que se ha solicitado, señor concejal. El bloque del correísmo, desmarcándose de la actual administración, no pidió la renuncia al alcalde, sino algo más. Iniciemos entonces desde este consejo el proceso de remoción, que la ciudadanía constate que actuamos dentro del marco de la ley y los procesos establecidos en la misma. La sesión de consejo continúa en medio.